¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry Primal, continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior... ¡Qué muerte! ¡Qué muerte, señores! Y miren, los lobos los estaban acechando por acá, pero... ¡Ni modo, lobos! Yo se los gané. Ahora son míos, pero ahí les dejo la carne por si se los quieren comer. Yo lo único que necesito son sus pertenencias, ¿no? Ya van allá persiguiendo al pobrecito ciervo de aquel lado. ¿Se acuerdan de ese chamán loco que me daba unas drogas medias extrañas? ¡Miraste! Es una carrera por la supervivencia. A ver quién es el primero que atrapa al ciervo ese gigante. Muy bien, este es el chamán loco que me daba drogas extrañas con las que yo alucinaba con animales legendarios. Como que a Tiger le hace falta una carnita, ¿no? ¡Ven, Tiger! ¡Hey! ¡Shh! Ven aquí, que te voy a curar. ¡Ven! ¡Uh! Pero vean cómo corre, ¿eh? ¡Vean cómo corre! ¡Ven! Te ganaste una carnita para que te cures. Te necesito fuerte y sano para la misión del día de hoy. ¿Saben? Tengo el presentimiento de que si hago más misiones del chamán, voy a poder domar a estos animales de aquí abajo. O no sé, igual me estoy equivocando, pero como sea vamos a avanzar un poco más en la historia. Dice, los Winja capturados. Los Winja capturados. ¿Y qué tengo que hacer? Punto de control. Sigue a los Winja capturados. Mantén R3 para usar tu visión de cazador. Visión de cazador. ¡Uy! Mira una flecha, justo lo que necesitaba. Una flecha. Ah, ¿qué más? Pues hay que seguir el rastro de sangre, yo creo. Y otra flecha. ¡Bien! Bien, estoy encontrando todo lo que necesito aquí en el camino. Tiger, no te me vayas a ir, ¿eh? Yo te necesito aquí a mi lado para que me protejas de esos lobos que están ahí enfrente. Agarramos esta piedra, que no sé qué sea. Ah, polvo de roca del sur. ¡Oh! ¡Bien! Eso lo necesito. Eso me va a ser bastante útil. Agarramos esta flecha. Esta otra flecha. Y continuamos con el rastro de sangre que está por acá. Esos lobos no se me van a atrever a acercar, vean. Ni se me van a acercar porque viene conmigo Tiger y créanme que le tienen miedo. Como no tiene ninguna idea, ¿eh? Le temen. Se zurran, se hacen pipí del susto. ¿Qué? ¿Qué lobos? ¿Qué? ¿A qué vienen, eh? Sí, ya vieron el tigre que viene detrás de mí, ¿verdad? Por eso corren. Por eso corren, cobardes. Uf, aquí veo algo. Creo que tengo que analizar esto, tal vez. ¿No? Solo seguir el rastro de sangre y ya. Sigamos, sigamos. Quítense, lobos, ya. Si no me van a hacer nada, quítense, hombre. Creo que ahora sí vienen por mí. ¿No? De hecho, uf, este sí. Este sí se sintió muy valiente. Y me alcanzó a dar una mordida, pero... Pero siempre no. Se sintió muy valiente. Ni me alcanzó a mochar un pedacito de carne, pero siempre no. Le tuvo miedo a mi tigre. Winja, contraatacar. Casi escapan. Casi escapan, pero no escaparon. Los capturaron, los quemaron y todo. Ya estoy empezando a recordar lo que me dijo el... El... El chamán la vez pasada. Que habían atrapado a los Winja y que los habían quemado con armas de fuego. Y mi trabajo, pues, es salvarlos. ¿Quién los quemó? Bueno, supongo que estamos a punto de averiguarlo. Tengo que seguir por el río, ya ni sé. Sí, aquí está. Aquí están los rastros de sangre. Eso significa que voy bien. Aplasta piedras. Vaya, ubicación descubierta. Aplasta piedras. Vaya. Muy bien. Seguimos por aquí, por aquí. Uf. Uy, uy, uy. Ahí están. Ahí están los tipos estos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Ese que está allá adelante, ese es un Udam, pero el que está atrás es un Winja. ¿Qué hacen? ¿Pero qué están haciendo? A lo mejor tengo que ir a matarlos y salvarlos. Sigue a los Winja, capturados. ¿Por dónde me subo? Pero si no hay por dónde subirme. ¿Qué carajos voy a...? Oh, ok. Ah, ok. Es por aquí. Nádale, nádale, nádale. Tú puedes, tú puedes. La rata Udam se cree fuerte. Uf. Los están torturando. Tengo que seguir avanzando antes de que torturen a mi compañero y antes de que me ahogue yo, obviamente. Antes de que me ahogue yo. Listo. Ya por aquí puedo subir. Encuentro una entrada al campamento Isila. Al campamento Isila. Y si la riego, capaz que me ando... Capaz que me andan matando. A ver. ¿Puedo trepar por aquí? ¿De casualidad? No, no puedo trepar por aquí. A ver. Escalar aquí. Y si escalo de este lado, igual venir por acá. No, capaz... Creo que todavía es más abajo. Se supone que debería poder trepar por estas leanas, pero... No, ahí está para subir con el gancho. Bien. Bien. Subamos con el gancho. Trepando. Trepando rápido. Rápido. Que se van a pepenar al Winja. Corre, 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 corre. Sube, sube, sube rápido. Me estoy tardando demasiado, eh. Me estoy tardando demasiado. Demasiado. Vamos a encender una flecha para hacer esto más fácil. Para hacerlo más fácil. Joder. Alguien está a punto de verme. Uf, uf, uf. Hay uno ahí arriba. Hay uno ahí arriba. No me ves. No me ves. Te quemas. Te quemas. Y tú también. Te quemas, eh. Te quemas. Bueno, no se quemó, pero... ¡En la panza! ¡En la...! ¿Qué no se había muerto? Pensé que se había muerto con un flechazo, pero... Al parecer, aguanta más de un flechazo en la panza. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible que aguante más de un flechazo en la panza? Uf, creo que ya me localizaron. No sé. No sé por qué tengo ese ligero presentimiento de que ya me localizaron. A ver. ¿Quiénes me están viendo? ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? Se supone que me ven por acá y por acá. Y por acá y por todos lados. Pero créanme que no los veo yo a los que están aquí cerca. Capaz que todos están lejos. A ver. ¡Muere tú! ¿Y sí lo quemé? Sí. Ja, ja, ja. Esto de quemar gente me agrada. A ver. Gracias por enseñarme esa técnica ancestral de quemar gente con flechas. Hay más enemigos por la zona. Pero yo creo que lo más prudente sería esperarlos desde aquí, ¿no? Lo más prudente será esperarlos desde aquí. Tal vez bajar a este sitio. Tal vez bajar a este sitio. Y... No sé. ¿Qué estoy haciendo? Ah, mira. Me ayuda. Me está ayudando mi tigre. Bien. Es que el tigre sí los alcanza a ver a todos. Yo no. Y más porque... Menos porque no saqué al pajarito, ¿saben? No saqué al pajarito y debí sacarlo para que explorara la zona antes de seguir avanzando por aquí. ¿Dónde estás? Ey, ey, ey. ¿Qué le estás haciendo? ¿Qué le estás haciendo a mi tigre, desgraciado? Ahora sí. Te ganaste un lanzazo en la cabeza. ¡Toma! ¡Ah, caray! No le hace nada. ¿De veras? Uno más y se muere. Pero... ¿Pero qué le pasa? ¿Cómo aguanta tantos lanzazos? Ok. Flechazos. Ni modo. A pura flecha limpia me lo voy a echar. Listo. Se acabó. Se acabó. Hay que recoger mi botín. Mi botín, mi botín. Reanimar a mi... A mi tigre. Bien, bien, bien. Vámonos. Hay que recoger mis lanzas y todo. Mis lanzas y todo porque a mí sí me van a matar. A mí sí me van a matar si no me pongo al cubierto. ¿Quién me está disparando, carajo? A ver, hay alguien por aquí que se está haciendo el héroe y se merece morir. Ya. Ya. De una vez. De una vez. De una vez. Listo. Se acabó. Y al parecer hay otro por este lado porque el tigre quiere a fuerzas subir por allá. Así que debe estar por aquí. Ya se subió. Se subió el tigre. ¿Quién sabe cómo? Pero se subió. ¿Se dieron cuenta? Oye. Qué brincote se aventó. Qué brincote. Ahora subimos aquí a esta torre. Y yo creo que desde aquí, ¿eh? Ahí viene un loco. Aquí viene un loco, pero quema el campamento y sí la... Oh, es lo que tengo que hacer. Quemar el campamento. Esa es mi misión. Y yo quién sabe qué tantas cosas ando haciendo. Bueno, prendemos una flecha. Y hay que quemar el campamento. Todo lo que sea de madera. Esto que tiene paja. Lo quemamos. Bien. Prendo una flecha. ¿Y por qué no también hay que quemar a los locos estos? No sé cómo se llamen ellos. No sé de qué raza son. Creo que son isilianos. Son isilianos. ¿Verdad que sí? Eres un isiliano. Muérete. Muérete. ¿No se quema? ¡Ah! ¡Que te quemes, chihuahua! ¿Qué? ¿Pero cómo aguantan, eh? A ver. Toma en la entrepierna. A ver si con eso. A ver si sobrevives a eso, eh. Tigre, cúbreme que me están matando. Cúbreme. Rápido. Te lo ordeno. Soy tu dueño. Hay que bajar más. Y viene por este lado. ¡Ey! ¿A dónde? ¿A dónde va, señorita? Espérese aquí. Que estoy quemando su campamento. ¿Qué no ve? Bien. Bien hecho, Tigre. Bien hecho, Tigre. Déjale, meto uno. Bien. Le ayudo. Y ahora necesita comer urgentemente. Anda, come. Rápido. Y creo que ya los maté a todos, eh. Creo que ya están muertos todos los isilianos. O como se llamen. Y lo único que me queda es quemar su bonito campamento. Quemarlo todo. Yo quemar. Yo quemar. Eh, voy a encender mi garrote este. Y vamos a quemar así. 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 Y nada más. Y nada más. Así está más rápido que con las flechas. Así sirve que no gasto flechas, ¿no? Quemamos. Quemamos. Bien. Bien. Todo alrededor. Todo alrededor sin salirnos de la rayita. Y esa barra amarilla. Supongo que tendré que seguir quemando hasta que la barra amarilla se... Se llene completamente. Quemamos esto. Listo. Quemado. Y quemamos esto. Esto se quema. De casualidad. Sí, debería. Pues es madera. Es madera. Debería quemarse en teoría. Quemamos. ¿Y qué me falta? A ver. Tal vez los puestos estos avanzados... Tengo que quemar todo lo que brilla. Todo lo que brilla hay que quemarlo. Esto creo que estaba brillando. Así que lo quemamos. Estas jaulas. No sé. Vamos a quemarlas por si se ofrece. Y los campamentos. Esta puerta también. Las torres. Las torres. Estoy diciendo los campamentos, pero no. Cuando digo los campamentos me refiero a las torres estas. Los puestos avanzados hay que quemarlos. Quemamos la tela. Y quemamos... Aquí abajo. Bien, bien, bien. Ya la barra está a punto de... La barra amarilla está a punto de llenarse por completo. Y con ello... Y con ello... Esta paja. Toda esta paja. Y creo que ya con esto será suficiente, ¿no? Me estoy quemando a mí mismo. Ya, apágate. Ándale. Ándale. Ándale, ándale, ándale. El tigre sigue matando allá bien feliz. ¿Se dan cuenta? Yo ni siquiera necesito hacer nada. Abandona el campamento. Listo, se acabó. Apagamos esta cosa. Sacamos mis flechas. Agarramos esta flecha que está aquí. ¡Ey, tigre, tigre! Hijo de su madre. Híjole. Híjole, híjole. Se lo echan, se lo echan. No, no, no. Con que si... ¡Garrota! ¡Garrotazo! Este garrote... No te lo esperabas, ¿eh? Este garrote... No te lo esperabas. ¡Ah, caray! ¿Quién le dio un flechazo? ¡Eh! ¡Bien hecho, amigo Winja! Grito de guerra de los Winja. Grito de guerra. Ahora hay que resucitar a Tiger. Que está malito. Se puso enfermo a media pelea. Anda. Come carne. Y... Con eso ya aguantas. Vámonos. Larguémonos de aquí, Tiger. Nuestro trabajo en este lugar. Se terminó. Ah... Hay que bajar... Por aquí. Y por acá. Vamos al puente. Y creo que al amigo Winja que estaba aquí... ¿Lo mataron? No. No lo alcanzaron a matar, de hecho. Nada más mataron a Ludam. ¡Qué suerte tiene, eh! ¡Qué suerte tiene! Ahora sí. Larguémonos. Y con eso la misión queda completada. Misión completada. ¡Winja! 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 ¿Pero qué carajo fue eso? No, no, no. A mí nadie me atrapa, eh. ¿Pero qué? Ok. ¿Qué me están haciendo? No me vayan a violar, por favor. El señor de las bestias lucha con fuego como los Isila. Sí, yo lucho con fuego. Yo también. Sueña con ser como nosotros. No, eso sí, no. Eso sí que no, fíjate. ¿Eres fuerte, Winja? ¡Winja! ¿Quieres dominar oros? Como los Isila. Yo te haré invencible. Me servirá solo a mí. A Batari. Se llama Batari. ¿Qué ojotes tienes, eh? No sirvo a nadie. Bien dicho. Bien dicho atacar. Yo no sirvo a nadie. ¿Quieres luchar como los Isila? Arderás como un Winja. ¿De veras? ¿Ya me quemaron? ¿Ya se acabó el juego? ¿Qué carajos? A ver. Recursos, no sé qué. Hay que hacer algo pronto. Rápido. Rápidamente. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No es por el agua. Es por el agua. Me fui directito al fuego. Vámonos. Nadando, nadando. A mí nadie me mata, eh. Piensan que ya me mataron. Piensan que ya me se deshicieron de mí. Pero no. No, no, no. Nadie se deshace de Titicaca. Nadie. Jamás. Ni de mi tigre. Mi tigre sigue conmigo, ¿verdad? Sí. Por ahí me viene persiguiendo. Aquí se va a quedar el tigre porque él no sabe nadar. Así que yo me voy. Yo me largo. Abandona el campamento. Es que tenía que abandonar el campamento, pero supongo que me fui por el lado equivocado. No debí haber metido... No debí haberme metido al puente. Porque luego por eso pasan estos desastres. Ey, ¿por qué no está avanzando el win ya este loco? A ver, nádale. Rápido, hombre. Rápido, que te ahogas. No te quieres ahogar, ¿verdad? Yo sé que no te quieres ahogar, así que date prisa. Date prisa. ¿No me ven? No me ven. Nadie me ve. Podría subir por aquí, tal vez. Podría subir. ¿Sí puedo? ¿No puedo subir? ¿De veras? No, sí puedo. Sí que puedo. Ahora vamos a darle un flechazo a este en la nuca. Híjole, se me movió. Sí me movió. Eso significa que habrá que irme sigiloso. Sigilosamente sigiloso. Meterle uno aquí y otro aquí. Ándale. Y devuélveme mis flechas, que yo las ocupo, ¿eh? Devuélveme mis flechas, que yo las necesito. Uf, ¿ya me vieron? Ya me vieron. Pero no pasa nada. Tiger se encarga de ellos. Ven, Tiger, que te van a matar. Corre. Fuera del campamento. Y en tres, dos, uno. Ahora. Volver a aldea. Listo. Liberador. Ganaste un trofeo. Los Wingia capturados. Completado. Y mi tigre también se... ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¿Me voy a teletransportar mágicamente hacia mi aldea? ¿De veras? Coloca trampas en lugares señalados durante las cacerías, señor de las bestias. Permítanme un momento porque mi garganta la siento cansada. ¿Saben que estos días ha habido unos cambios de clima que no tienen una idea? Hoy está haciendo un calor que no saben. Estoy en camiseta porque tengo demasiado calor. Y hace unos días yo les había dicho que estaba nevando. Está loco el clima. Señor de las bestias. Salva a Wingia. De Caminantes del Sol. El espíritu de nuestro hermano te da gracias. De nada, hermano espíritu. Yo vi líder de Caminantes del Sol. Se llevó Wingia. Tuber, Batari. Tuber, Batari. Hija del Sol. Con corazón de fuego. Batari obliga a Wingia a construir templo en pantano. Yo encontrar Batari una vez. Yo encontrarla de nuevo. La Hija del Sol nace del fuego. Escupe llamas. Y quema hombres. Hazte más fuerte. Señor de las bestias. Pronto te enfrentarás a Batari. ¡Uy! Y si la furia de Batari. Las ascuas de la guerra se encienden. Uf, bien, bien, bien. Parece que acabo de liberar otra, una nueva saga. Un nuevo capítulo de aquí de... Sí, es otra saga, miren. Fuerte del Gritador de Fuego. Este es el fuerte de los Caminantes del Sol. O los Isilianos, como yo les digo. Y este es el fuerte de los Udam. ¿Cuál será más fácil de derrotar? Pues los dos son difíciles porque este dice muy difícil. Y este dice muy difícil. Así que supongo que será lo mismo destruir uno que destruir el otro. Pero poco a poco iremos avanzando, ¿no? Poco a poco. Ahorita, por lo pronto, tengo que construir las casas de estos fulanos. Vean, aquí voy con el cazador este. ¿Quién eres tú? Ni te conozco. A este tipo ni siquiera lo conozco. Bueno, vamos con el viejito ese que me orinó la vez pasada. ¿Se acuerdan de él? Ah, también está la muchacha esta. Ya no me acordaba de la cazadora. Esta necesita su casa. Y habrá que construírsela. Si hablo con ella, posiblemente me permita construir su casa. No sé, a ver. Habla. Yo seguí rastro de pies de mamut aquí. Ahora yo descansar. Si me das refugio, yo enseñarte a ser cazador experto. Mmm, justo lo que quiero, ser cazador experto. A ver, ¿ahora qué necesitamos para construir su casa? Ya está. Ya está construida. Así mágicamente. Ni siquiera tuve que ir de cacería. Ahora sí pueden bailar y gritar felices. Que comience la pachanga de los cazadores. Y ahora también falta el viejito que me orinó la vez pasada. Recompensas, habilidades de cazador, onda. Arco largo y no sé qué tantas fregadas cosas. Vamos con el viejito aquel. Que también me debe enseñar a hacer cosas buenas. Oh, ahorita que me acuerdo, tengo puntos de habilidad que asignar. Vean, seis. Cuando empecé el capítulo tenía dos y ahora tengo seis. Mmm, ¿qué es esto? Reanimar a tus animales domados requiere menos hojas. No, eso no me gusta. Esto, el balanceo al apuntar se reduce mucho en los garrotes y lanzas. Y este oprime R3 para iniciar una eliminación contra un enemigo. Después oprime R2 para arrojar un fragmento. Oh, este me gusta. Es como arrojar cuchillos mientras matas a otro. Para eliminar a los grandes y poderosos caudillos enemigos. Esto también me podría servir. Lo ponemos. Y el balanceo de las armas. ¿Esto qué me da? Eh, mantén el L2 para apuntar, para... Al apuntar para marcar enemigos. También lo pongo. Listo. Puntos de habilidad asignados. Ahora sí vamos con el viejito Mion. Viejito Mion, ¿dónde estás? El viejito Mion está aquí abajo, creo. A ver. A ver. ¿Qué es lo que necesita usted para que le haga su casa? Platíqueme. Platíqueme, viejito. Tener razón. Hombre, orines. Gwinja. Vive. Yo fabrico armas. Y hago que Gwinjas sean fuertes. Pero necesito cabaña. No construir. Con un brazo. No, pues sí. Ya vi que le falta un brazo. Así que... Deje yo le ayudo. Porque soy buena onda. Necesita dos pieles de jaguar. Uf. Tanto trabajo que me costó conseguirlas. Pero bueno. Pero bueno. Construyamos su casa. Y ya tan rápido tiene su gente que baila con él. Mira. Eh. No tiene brazo el viejito. Pero tiene pegue con las damas, eh. Tiene brazo. Pero bien que atrae a las muchachas. Recompensabilidades de artesano. Nuevas bolsas y cinturones para crear. En el menú de creación. Trampa arrojadiza. Fragmento enloquecedor arrojadizo. Y no sé qué tantas cosas más. ¿Qué? ¿Ya se fueron los de la fiesta? Creo que estaba rodeado de muchachas este viejito. Parece que... Parece que siempre no. Bueno, como sea. Hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Yo sé que ha quedado un poco corto. Pero saben... Que me he puesto a grabar... Poco tarde. Y si no... Y si alargo un poco más el video. Pues ya no lo voy a alcanzar a subir el día de hoy. Así que... Bueno. Por lo pronto. Hasta aquí lo voy a dejar. Si les gustó no se olviden de dejar su like. De dejar su comentario. Compartir los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales. Para que estén al pendiente. De todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. Déjenme ver qué es lo que tenemos aquí para fabricar. Cosas nuevas. Tengo esta. Que es la onda. Y... Más cuchillos arrojadizos. Bolsa para objetos arrojadizos. Supongo. O una bolsa general. Bueno. Son un montón de cosas. ¡Nos me despido! ¡Ciao! ¡Ja, ja, ja! ¿Me puedo subir aquí? ¡Uy, sí! Desde aquí puedo ver mejor la zona. ¡No! 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 ¡No!